Y sigue el efecto Draghi. El dinero que los bancos tenían quietecito y guardado en el Banco Central Europeo ha salido literalmente volando. En un solo día, los bancos europeos han sacado 25.000 millones, un 60% del dinero que tenían depositado. ¿Por qué? Pues para esquivar ese castigo de Draghi, que ahora les cobra un 0,1% del dinero que no muevan. Solo falta que ese dinero llegue finalmente a la economía real.